Negrito Lindo Desde el mar adentro ven, navegando en un botón, solo para verte a ti, prenda de mi corazón de boca, ni siquiera bemba, sino bembísima, o sea una bemba así de asá, en vez de pierna derecha, manejo una pata de molinillo, que suena cuando camina por el monte, mas cuando ella sonríe, se ilumina la noche y mueven cocos recién pelados y vuelan mariposas blancas, entonces la gente que sabe se da cuenta que la tunda anda cerca, lo que significa que de inmediato tiene que seguir el consejo que decía mi abuela El que huye vive en mi hijito, el que huye vive, escucha Torbellino, deja del diablo en la misma tumba, pero a Torbellino no le gusta oír consejo, y todo por un tapado de camarón, que por si no lo sabe, es un plato de la comida esmeraldeña que sabe a gloria, paraíso y a cielo, al mismo tiempo como dice la misma tumba, más rico que un tapado de camarón, solo puede ser otro tapado de camarón preparado por yo A medida que está la docelva adentro, los camarones preparados con hierbas mágicas, se deshacen en la boca del invitado La tumba, vestida con una preciosa pollera blanca, se deleita preguntándole cada cinco minutos ¿Quiere más mi negrito? ¿Quiere más? Y el caminante no tiene más que contestar, sí con la cabeza En tanto que la boca, llena de una saliva espesa y una lengua bolosa, no deja de saborear el mágico tapado Al cabo de los diez o doce platos, la tumba ha encendido ya su cachimba de carrizo y fuma tranquilamente al pie de un guabo o un manguero, lo que esté más cerca a sus anchas espaldas Pero es en este instante, cuando todo comienza a transformarse Pues la tumba se va poniendo cada vez más hermosa ante los ojos del hombre Y en tanto que éste, comienza a sentir mariposas blancas en la cabeza Y en tanto que éste, comienza a sentir mariposas blancas en la cabeza Aquella hermosa mujer africana, que nos fragó de nuestras costas Y que enamorada del diablo, se acostó con él Y después de nueve meses, entre lluvias, truenos y relámpagos Vio a luz a la tumba, aquí Y ahora torbellino, torbellino que te quedaste entundado Y ahora yo te voy a tener que desentundar Pero la única forma de desentundarte es cantando La única forma de desentundarte es bailar ¡Torbellino! ¡Torbellino! ¿A dónde te fuiste? ¿Qué te hizo la tunda? ¿Qué fue lo que te enseñó? Tunda me tiró un limón, padrino El limón me dio en la cara Y el zumo en el corazón ¡Oh! ¡Arquí, otro vellino! ¡Mira! Allí en el fondo del mar Suspiraba un camarón Y en su suspiro decía ¡No te aflijas corazón! Anoche comiendo un bagre Me atoré con una espina Lo mejor es gastarse dos sucres Y comerse una corvina La experiencia nos demuestra Que las cosas del amor La mujer es una gata Y el hombre es simple ratón Padrino Me ha picado un alacrán Eso te pasa por caliente Y por irte a donde están ¡Viva! ¡Dios! 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 No huele a ese tapado de camarón regoloteando en el aire. Si es un tapado de camarón, pues quiere que le diga la verdad, yo me voy por esa veledita, para allá, a comerme mi tapado de camarón, y ustedes qué, no viene también. No huele, no huele, no huele, no huele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!